Entrega de armanaques, entrega de bolsas, ¿y qué más, Rosita? Hoy es el día de entrega de los alimentos. Hoy es el último día que entregamos por cada 15 días, porque nos había quedado bastante feo, entonces llevaban 16 artículos con el aceite cada 15 días, pero ahora ya está cada vez más dura la cosa, entonces ya a partir de hoy, la próxima entrega va a ser por mes, que va a ser el 11 de octubre, y a su vez tenemos también almanaques que vendemos, pagamos 8 pesos, nos trajeron de Mercedes para hacer la bolsa navideña, para armarla ya en este momento, estamos vendiendo, y también hay en la parroquia, pueden ir a pedir a la Secretaría o a la salida de misa que valen 20 pesos, con eso vamos a preparar la bolsa navideña. 20 pesos los almanaques ya pensando en la bolsa navideña. Es para eso, es el destino, tenemos 500. Todo lo que ves acá, ahí está, 30 prendas gratis que se pueden llevar, y después tienen también para comprar, tenemos toda liquidación, en este momento hay remera por 5 pesos, camisa por 10, y después 10, 20, todo, todo, todo. Queremos sacar porque hay mucha ropa para que la gente se lleve. Hay muchísimas, todos los miércoles traen entre 10, 15 bolsos, así que hay que reponer para el otro miércoles y así, bastante ropa, mucha. Por eso el precio que te dice Rosita de 5 pesos, de 20, de 25, un saco 50 pesos, ropa buena, ropa buena. Nosotros felices porque realmente, si no fuera que la gente nos acerca, no podríamos, no podríamos. Pero también le pedimos, ya que te tengo, te tengo que decir, que también la gente, por favor, no nos traiga lo que ellos no usan, que está roto, sucio, no podemos darle al pobre lo que yo no uso. Así que eso lamentablemente tenemos que desecharlo, porque sería injusto darle a un pobre lo que vos no te lo querés poner. Y tenemos esa gente que nos acerca en bolsa y que no va. Que estén en condiciones. Le estamos pidiendo, por favor, no pretendemos la plancha, pretendemos limpio nomás, nada más. Y no roto.